Hola charquitos que tal estáis, vamos a hacer otra vez otro vídeo sobre grabados Tengu Ya sabéis que en el canal subí uno, pero no estaban las ubicaciones de las armas concretamente Para que si os falta alguna solo busquéis la que os falte y punto En este vídeo sí que vamos a hacer la ubicación de todas las armas con su nombre Una vez que hablamos con el Tengu y cada día le compramos tres hojas Porque es el límite de compra, os aconsejo que no las busquéis así por separado Intentar tener las 16 hojas y cuando ya lo tengáis todo, os venís al bosque Llovizna Y las buscáis ya todas del tirón Porque así os ahorráis de estar dando vueltas como conejos Bueno, una vez que ya lo tenemos todo, ya veis que yo tengo unas cuantas Pero también voy a poner donde las encontré, ¿vale? Vamos a empezar y vamos a intentar hacerlo en un orden que no tengamos que dar mucha vuelta En el mapa, en eso me quiero explicar, que no es tan en orden como sale en el logro Sino que es orden por mapa, o sea, la forma más fácil de buscarla sin tener que corretear por todas las partes No sé si me explico, hoy estoy que me confundo yo sola Bien, aquí tenemos la pistola Recordad que necesitáis las hojas Bueno, solo tendrías ya que darle a la F y si tenéis el material está aquí arriba, ¿vale? La siguiente, que es el foco La tenemos detrás O sea, si subimos esta montaña la encontraremos Así Bien Aquí la tenemos Que no me pegues En esta zona de aquí Ahora iremos dirección a la mina Seguimos con la maza Y que me ubique en el mapa, a ver Vamos a dar la vuelta al personaje Y aquí tenemos que ir Estos días sí que he recibido un montón de mensajes Preguntándome que dónde estaba Pues por ejemplo el mandoble O la pistola O dónde estaba el arco largo Y todo eso Entonces por eso he decidido hacer este vídeo Ya sé que tengo el que hice el otro día Tampoco no es que estuviese yo muy contenta Porque di muchas vueltas y tal Pero bueno, este creo que es un poquito más completito Y además lo he hecho así para vosotros Para que no os perdáis Además que ya veréis que lo vamos a hacer de una manera Que va a ser muy sencillo Pues seguir lo que es la línea del mapa Ahí tenemos la talla Aquí está la maza En esta zona de aquí Ahora vamos a continuar con el rifle No estoy señalando yo en el mapa Vale, es que parece que hay un boss Y están señalando Los comandantes Bien, tomamos referencia De la torre Porque vamos a ir a otra montaña También lo haremos de manera sencilla Para los que no tenemos la escama celeste todavía Porque nos da pereza Así que con el conejo Se llega a todas partes Vale, saltamos Mira, tenéis aquí la referencia De que hay un punto de vista ¿Vale? Y así nadie se pierde Aquí está el rifle Creo que las estoy poniendo correctamente Porque es tal y como me acuerdo Al mejor no sé el rifle Pero creo que sí Ahora no me hagáis dudar Bien, ahora nos vamos a ir Hacia la cascada Para buscar el cetro Bien, ahora nos vamos a ir Bien Vamos por aquí Arriba en la cascada Tenemos la siguiente talla Así que Subimos Seguimos subiendo A esta roca de aquí Y de aquí saltamos en frente Abrimos mapa para que veáis Donde está Bien Nadie se me pierde, ¿no? Todo correcto Venga, que nos vamos a la aldea Ya veis que estoy simplemente siguiendo Lo que es la línea del mapa Arriba nos vamos Muy cerca del punto de vista Y de aquí saltamos en frente Y de aquí saltamos en frente Y bueno, ¿qué tal? ¿Os está gustando la historia? ¿Os gusta el mapa? ¿Qué me podéis contar del mapa? ¿Habéis encontrado algo secreto por ahí? ¿Que no sepa? Porque ya os digo la verdad Es la cuarta vez que piso este mapa Y solo una vez he hecho el meta-evento Porque luego me parecía muy repetitivo Venga, por aquí Pensé que podía subir Pero no Ahí Aquí tenemos el arco corto Ya veis que es bastante fácil De encontrar, ¿no? La ubicación está Pues muy pegada Al punto de vista Bien El siguiente está Muy cerca De donde están Los tres cofres Pues por ahí Que es el mandoble Bueno, ya vais viendo Que es bastante sencillo, ¿no? Que tampoco Os estoy haciendo Dar tanta vuelta Ya más o menos Por esta altura de aquí Ahí tenemos la roca Donde está el mandoble Y un poquito más enfrente En la otra roca Tendríamos el siguiente Que es el hacha Así que una vez que tenemos el mandoble ¿Vale? Continuamos Con el hacha Uy No me he quedado corta A ver si le busco otra esquina Al conejo Porque No me gusta ¡Ay! ¡No! Que me he caído Hala, por hablar del conejo Se ha enfadado Es que tengo como Una No sé ¿Qué es esto? Parece un topo A ver si le encuentro Uno más bonito Y Se lo pillo Pero un poco más arriba Tenemos el hacha Aquí Bueno A ver Hemos hecho Punto de ruta Porque Aquí sí que hacía falta El escama celeste Porque me costaba Un poco llegar Estamos justo donde está El gran puente Que aquí es donde se encuentra La daga He tenido que dar Un poquito más de vuelta ¿Vale? Pero la ubicación Es muy sencilla Estamos frente al cruce Lo que pasa es que Es una zona bastante más elevada Y no llegaba Bien Continuamos En busca del báculo Este está aquí arriba Y un poquito más al fondo del mapa Donde la punta del faro Tenemos el siguiente Ahora lo que vamos a hacer Es de aquí Vamos a ir Aquí Y luego haremos Punto de ruta ¿Vale? Volveremos al inicio Así que vamos a hacer Uy, que pensé que me caía Bien Pues aquí tenemos la espada Ahora vamos a ir a por los otros Que están un poco como más al sur Hacemos punto de ruta Y nos iremos a esta zona de aquí Pasando por toda esta zona, de hecho Y si mal no recuerdo Era el martillo Lo teníamos encima De las casitas en la montaña Que recuerde yo que era esta de aquí Sí, creo que era esta montaña Arriba Uy ¿Qué te faltan espinacas? Ahora, ahí está Ahí delante Aquí Voy a abrir el mapa Para que veáis donde estamos Aunque Es fácil de ver Que estamos en el mirador En esta zona Muy pegados al Al caminito Y ahora vamos a ir a la cascada A por la antorcha Ahora vamos a ir a la señora Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que no habrá que ir muy lejos, creo. Podríamos ir a ese o al otro. Bueno. Vamos a ir primero al escudo y luego ya si eso, pues... Vamos a la montaña más alta que está al fondo, que se ve así como entre la niebla. De momento vamos aquí. Aquí está el escudo. Y por donde estaría el punto de vista, tenemos el último que nos falta. Así que vamos a dar un... Que de hecho estoy pensando yo que quizás para llegar allí, como no tenemos escamaceles ni nada, los que sí que tengáis podéis ir directamente. Pero yo voy a hacer punto de ruta y me voy a cruzar todo el centro. Hasta la zona que pueda planear. ¿Qué es esta zona de por aquí? Porque nos falta el cuerno. ¡Ah, no, no, no! Nos faltan dos, claro. Entonces el cuerno está mucho antes. El cuerno está... Vale, ya sé dónde está. Había confundido el de la montaña tan alta con el cuerno. No, 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 el cuerno está por aquí. Y desde la ubicación del cuerno sí que podemos llegar al otro. Vamos a coger el conejo. ¿Qué? ¿Dónde estaba la talla? ¡Hola! Sé que estabas por aquí. Ahí tenemos que cruzar, pero de momento... ¿Dónde está la talla que estaba aquí? ¿Aquí no había una talla? ¿O era en este lado? ¡Ah! ¡Ah! Era en el otro lado, vale. ¡Que no me pegues! Aquí. El cuerno. Bien, ya veis dónde está. Pues vamos a acabar ya con el arco largo. Desde donde estamos ya sí que podemos ir planeando hasta allí. Y con este, con el arco largo, hemos quedado con el arco largo. Y ya hemos acabado. Recordad que necesitamos primero tener el diario misterioso, luego hablar con Garra Sabia para desbloquear este logro. Y luego sí que sí podemos hacer este. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!